¡Chicos! ¡Bienvenidos al episodio número 13 de esta serie convirtiéndome en el más millonario! Unnow se ha pasado toda la semana construyendo un edificio megatocho, o sea, literalmente este no tiene sentido. Unnow, ¿por qué eres tan crack? Eh... no sé. Ah, vale. Y también la granja, ¿eh? Perfecto. Y hemos terminado también la granja de spawners, bueno, la granja de spawners. Tenemos varias personas en alquiler y ahora las vamos a alquilar a más personas. Así que pues nada, buenas, muy buenas noticias. Mira, por cierto, unnow, hay que terminar, hay que hacer un otro edificio por aquí. Pero en este te ayudo yo, es que si no te tengo esclavizado. O te pones a hacer el edificio o a hacer ventas en los spawners, ¿qué prefieres? Eh... lo que tú prefieras. Yo la verdad que construir se te da mejor a ti, así que mira, barra home granjas. Os vamos a enseñar la granja, chicos, y mirad esto de aquí. Por aquí tenemos las granjas de hierro, que unnow ha pillado muchísimo hierro, ya lo tenemos guardado. Y por aquí tenemos también las otras, ¿veis? Aquí ya están todos los caminos decorados, tal, brutal, la verdad. Y por aquí tenemos la de golems, que deberían caer ahora en un rato. Y la de arañas está por aquí, así que brutal. Todo esto lo podemos alquilar y lo podemos vender, digamos, que la gente pueda poner barra home. Es decir, que se guarden sus homes. Si vosotros tenéis una granja podéis hacer literalmente lo mismo. Y la verdad que se vende muy caro. Así que nosotros estamos vendiendo el barra home aquí a 300.000. ¿Por qué? Porque lo vamos a tener a pocas personas y demás, y vamos a ir ampliando las granjas. Entonces, lo que vamos a hacer es ampliar todas las granjas y demás, pero de momento necesitamos más presupuesto. Porque la verdad que no queremos invertir más, en ganar más espacio. Así que, mirad, tenemos dos compradores por aquí. MSG AIM Abreaz, a ver cómo se llamaba, algo así, ¿no? Hola, ¿te sigue interesando los spawners? A ver, a ver, a ver. Lo bueno que tenemos es que cuando... Mira, dice que sí, perfecto. Lo bueno que tiene es que cuando estemos farmeando, ellos estén farmeando aquí todo el día, ¿vale? Lo que va a pasar es que los spawners de golem van a estar activos. Eso significa que vamos a estar nosotros farmeando hierro. No tenemos que estar conectados y afk. Así que, págame 300k y te dejo guardar el barra home aquí. Y primero quiero verlo. A ver, esto así. Pero primero quiero verlo. Claro, ven cuando quieras. Ah, pero claro. No, no, espérate. No, no, pero págame antes 150k XD. O sea, por lo menos la mitad. O sea, imaginaos que viene y se guarda el set home y no me paga porque quiere comprobarlo. Esta sería muy rata, ¿eh? Pero si me estafas, no te estafo. Estoy grabando. La verdad, estoy grabando. A ver si se fía. Es que hay muchas estafas en Nautic, chicos. Al re... Ah, en realidad con esto. Así que siempre que podéis grabar, la verdad. Mira, 150 me ha pagado. Así que, barrate peajere. I am a pancake. Ahí está. Que venga. Y, a ver. Mira, voy a frenar por aquí. Voy a cerrar por aquí. Y voy a cerrar por aquí. Le voy a decir. Hay cuatro granjas. Y vamos a ampliar más. Así que, esta es la sala. Si quieres ver más, me tienes que pagar 150k restantes. Hombre. Vale, pues vamos a ampliar esto hasta el límite de la protección. A ver hasta dónde podemos llegar. Esto lo podemos picar y podemos hacer más caminos, más granjas. O sea, podemos hacer aquí una granja monumental. Y alquilar esto incluso más caro. O darle a la gente que ha pagado 300.000 el servicio, porque la verdad... Vale, el límite es aquí. Porque la verdad creo que 300.000 me parece un poco caro para tener solo dos spawners. Así que, pues nada. Vamos a vender solo a otra persona. De hecho, vamos a ampliar estos pasillos y, pues ahora nos vemos. ¡Nol! ¡Me han pagado 300.000! Bro, así sí que se gana dinero con estas granjas. Así yo entiendo que los clanes sean tan millonarios. TPA, acept. Obviamente, vamos a TPAarle. Granja, ¿cómo era? De Blazes. Granja Blazes. Ahí está. Vamos a poner por aquí granja Enderman. Vamos a poner que sea por aquí, obviamente. Hay que comprar un spawner de Enderman, ¿eh? Un no. Y por aquí granja arañas. Mira, ahí tenemos dos usuarios farmeando. Vendo, acceso a granja. Venga, chicos. Más gente, más gente que venga a esta granja. Mucha más gente. Claro, porque sale mucho más a cuento. El spawner de Golem vale 5 dólares y este vale solo 3. O sea, que está barato realmente. Pero voy a comprar... Mira, me voy a comprar spawner de Endermans en el 1.23. Perdón, en el 1.21, obviamente. Voy a comprar 5 spawners que salen a 15 dólares. No está mal, ¿vale? Y encima podemos amortizar la granja. ¡Madre mía! La de dinero que me voy a gastar en esta serie, chicos. Y también caja spawner. Ahí está. Mira, voy a comprar. Y voy a comprarme 3. Vale, chicos. 26 dólares. Vamos a pagarlo. Vale, ahí está. ¡Madre mía! Hido instantáneo. Tenemos ya 5 spawners de Endermans. De hecho, vamos a ver si hay alguno más por el barra AH. Mira, aquí hay uno, ¿eh? Hay uno por 300... Mira, lo ha puesto cadenas. Pues mira, lo compramos también. 300.000. ¡Hala! Espero que no me haya estafado cadenas. Porque si no tenemos un problema. Que ya sabéis que estamos en conflicto con ellos. Vale, voy a guardar esto aquí. Aquí la gente sigue farmeando a tope. Bien, bien, bien. Y las llaves me deberían haber llegado ya. Vamos aquí al spawn. Y vamos a abrir la caja spawner. Ahí está. ¡Vamos, por favor! ¡Que me toque una guapa! ¿Y una de cerdos? ¡Vamos, por favor! ¡Que me toque otra guapa! ¡Una de vaca! No, tío, qué mala suerte tengo. En serio, tío. No me lo puedo creer. Y el último, por favor. Dime que me toca algo épico. ¡Ostras! ¡Uno es Zulker! ¿Eh? ¿Sabes cuánto se ven? No, pues si el Zulker solo sirve para hacer Zulker boxes. No, no, pero el servidor es muy, muy caro. ¡Epa! Si el mejor es el de golems. Bueno, pues tenemos... Mira, uno de cerdos. Uno de vacas. Uno de creeper. Y uno también de Zulker. Que dice un no que es el mejor. ¿Cuál es el precio de un spawner de Zulker? Lo quiero vender. Vale, acabo de poner un mensaje en el chat. Uh, no. Tú dices que este spawner es muy valioso. Sí, vale 20 millones. ¿Qué dices? Que no, que no, que no. Es mentira, que es mentira. Que lo puedes preguntar a quien sea. Que no, que no. Si estoy preguntando y nadie me está contestando. De hecho, hay un tío que me ha reconocido en el spawn porque estaba a todo al lado. Que se llama Yo-Yo. Un saludito pa' ti, Yo-Yo. ¿Spawn Zulker se vende a 20 millones? Bro, 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 bro. ¿Lo que te he dicho? Vendo spawner Zulker. ¿Eh? Bro, 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 bro. 20 millones, ¿vale? Que ya vamos a poner una mitad a la serie. Tú, tú, pero ¿cómo se hace la granja de Zulker? A ver, eh, barra home, granja. Bro, bro, bro. Escúchame, escúchame. ¿Cómo se hace un spawner? ¿Cómo se hace una granja de Zulker? Bro, ¿te ha tocado spawner Zulker? Sí. Eh, ¿por qué lo quieres saber? A ver, no le voy a decir nada, chicos. ¿Por qué lo quieres saber? Porque la verdad es que estamos enemistados contra ellos. El otro día nos dijeron, ¿os acordáis, no? Que querían matarnos, que le devolviesen las cosas cuando literalmente en cuerpo Venga, venga, 50 millones. Por este spawner ganamos la serie. Vale, vamos a guardar este spawner en la casita. Por cierto, o no, hay que hacer el clan, ¿eh? Tú flipas, pero que sepas que ese spawn será mío. Ja, 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 págame 50 millones y es tuyo. A ver, es que este se flipa, o sea, ¿cómo que será suyo? ¿Pero quién se piensa? ¿Qué soy? Vale, pues, a ver, ¿cómo se hace? Cadenas dice, si quieres te enseño mi granja de Zulker. Ok, a ver, quiero ver cómo es una granja de Zulker. Pero... Pero, ¿con qué condiciones? Yo no voy a llevar nada. Vale, mi spawner lo voy a guardar aquí. De hecho, lo voy a guardar en la casa remota que nadie sabe que tengo. Esta de aquí, barra home, playa, creo que era. Sí, 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 en la playita la vamos a guardar, chicos. Sí, señor, en el lugar menos sospechoso del mundo. Un horno. Ala, ahí está. Esto de aquí, Zulker, la mejor caja fuerte del mundo. A ver, TPA, cadenas. Vamos a ver, cadenas, ¿qué me dice? Si podemos ver la granja. Quiero mostrarle lo muy rentable que es ese spawner. Vale, que sea muy rentable, ok. Pero... Claro, porque... Ah, creo que en el barra H. Ostras, claro, pero se venden Zulkers en el barra H, ¿no? Mira, a 5.000 cada una. Ostras, tú. Claro, a 5.000 cada una. Ojo, eh. A ver, TPA, Zep. Y aquí estamos. ¿Qué pasa? ¿Esta es la granja? Sí, ostras, esta es la chica que matamos el otro día. ¿Esta es la granja de Zulkers? What, qué raro es esto. A ver, esta sí es la granja, ¿no? No hay este men. Oye, esto, what, qué granja más rara. Perdona, amigo, me equivoqué. Manda TPA otra vez. Venga, TPA, cadenas. Ah, ostras, ¿esto? ¿Qué es esto? Una cabra, pero esto... Te engañé. ¿Cómo que me engañaste? Y aquí no sales. ¿Cómo que no salgo? Flipao. ¿Qué dices? Chicos, chicos. Todo un no. Que me ha dejado encerrado. Me mete pego aquí. Me está todo el rato pegando para que no pueda poner comandos. Me dice, tranqui, no te voy a matar. Quiero tu armadura del otro día. Si quieres, si quieres recuperarla. Un PvP, uno versus uno y a muerte. No, me lo puedo creer, tío. Me están todo el rato pegando para que no me pueda escapar. ¿Es un mes? Yo qué sé, en su clan, bro. Le voy a decir un PvP, uno versus uno. Yo me acuerdo que cadena no era tan buena en PvP. Yo creo que le puedo ganar, ¿eh? Vale, aquí. Vamos a decirle que sí, aquí o no. Aquí mismo. Dale, uno versus uno. Pero la armor no la voy a devolver. Vale, empezamos cuando quieras. Ahí está, venga, chicos. ¡Pelea a muerte contra cadenas! ¡Ostras! ¿Por qué no... ¿Qué hace que se le mató sin armadura? ¡Ostras! ¡Se ha puesto una armadura! ¡Se ha puesto una armadura, Kraken! Vamos, vamos. Ahí está. ¡Ostras! Yo no tengo manzanas, ¿eh? No tengo manzanas, chicos. Hay que ir a la muerte. Ahí está. Le pego, le pego, le pego. ¡No me pegan, no me pegan, no me pegan! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! ¡Le mato, le mato, le mato! ¡Sabía yo, chicos! ¡Podemos contra él! ¡Podemos contra él! Es que se piensa que... Bro, o sea, si es un PvP limpio, como estamos haciendo ahora, la verdad. Yo no pensaba venir hasta aquí y le he ofrecido yo el PvP este. ¡Uno versus uno! A ver quién se queda de armadura y me deja tranquilo porque es que yo maté a una compañera suya en un WarpVP. O sea, cualquier persona puede matar. Eso es legal. Yo no he hecho ninguna trampa. No debo nada a nadie. ¿Qué hace? Se va. Se escapa. Se escapa. Se escapa. ¡Se escapa! ¡Ostras! ¡Oh, no! ¡Bro! ¡Bro, un no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Tienes que venir al clan de Illuminati! ¡Bro, me están matando! ¡Ay, Dios! ¡Bro, bro, bro! ¡Me están matando, tío! ¡No, no! ¡Me van a matar, tío! ¡Te paso las coordenadas! ¡Te paso las coordenadas! Ven, por favor, ven, por favor, al clan de Illuminati. ¡Bro, me están matando en una zona como de cabras! ¿Cómo que estás? Ven aquí, bro. ¡Me están matando, tío! ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¡No, no, no! ¡Me van a matar! ¡Me voy a un corazón! ¡Oh, no! ¡No, tío! ¡Me han matado! Bueno, por lo menos no hemos llevado el spawner y la armadura la hemos perdido. No tendría que haber pactado ese uno versus uno. La verdad. Me la han jugado y han venido todo el clan. Tienen miedo de nosotros y eso es bueno, chicos. Significa de que somos un clan poderoso. De hecho, ¿sabéis lo que os digo? Que en el siguiente episodio vamos a reclutar a un ejército de personas. ¿MSG cadenas? Esta me la pagarás. Hombre, claro que me la va a pagar. Esta me la va a pagar, chicos. Me la ha liado completamente. Ha hecho una muy buena estrategia de clan y me ha engañado. Aquí te espero, dice. Esto no se considera estafanina por el estilo. No es ilegal, la verdad. Porque yo he pactado el PvP en su zona. Así que, pues nada, chicos. Esta nos la va a pagar. Pero lo bueno es que tenemos un spawner. Así que, bueno, hemos perdido una armadura poseidón. Ya ves tú qué problema. Tenemos un montón. Jome clan. Tenemos aquí 200.000 armaduras. Debería tener. Aquí, mira, otra. De hecho, me voy a poner una poseidón, tal. Algo normalito. Y vamos a hacer la granja de shulkers. Que la verdad que va a ser mucho mejor que PvP-ar. Lo malo. Que el clan de cadenas ya sabe que tenemos un spawner de shulkers. Y la verdad que, bueno, pues eso es una ventaja a favor nuestra. Porque somos muy poderosos y podemos conseguir mucho dinero. Pero ellos saben que tenemos algo poderoso y van a ir a por nosotros también. Así que, peligro. Vale, ya estamos más calmados. Un no. Mira, vamos a poner granja de endermans. Es que tenemos los spawners. No sé cómo se hace la granja de endermans. La de shulker. He estado viendo varios tutoriales y es fácil. El tema es que necesitamos rosas de Wither. Necesitamos slabs también. Necesitamos vagonetas. Vagonetas con... ¿Cómo se llama? Con hoppers. Así que creo que eso es fácil hacer aquí. Lo podemos hacer. De hecho... A ver, espérate. Es que no sé si hacerla por aquí, ¿eh? Esta granja es tocha. Hay que hacer más. Vale, el caso. Mirad. Barra home clan. Voy a hacer la granja en la... En el clan. O no sé dónde. ¿Dónde hacemos la granja? Es que es fácil hacerla, ¿eh? Es muy fácil, bro. ¡Cien mil! ¡Cien mil, vale! Nada, pues las compraré. Nerviesking. Comprar. Ah, es un stack. Ya. Ah, vale. Verdad, claro. Y si se rompen, me las devuelven. Sí, sí. Bueno, pues no está mal. Pero cien mil por un stack es carísimo, bro. ¡Madre mía! Vale, pues... Entonces, chicos. Eh... Barra home playa. ¿Te vienes? Lo que hay que hacer. Vamos a hacer la granja más cara del servidor. Literalmente. Lo que dice. La verdad, yo no sé los shulkers hasta qué punto renta a comprarlos. Vamos a hacer la granja más cara del servidor, chicos. Sí, sí, literalmente. Vale, pillamos por aquí todo esto. Con esto nos da de sol. ¿Por qué estás enojado? ¿Qué pasa? No hemos hecho nada. Vale, y vamos a hacer un área de... Pues no sé, la verdad. Más o menos así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Por nueve, venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Justo nueve por nueve. Más o menos. Para que sea el stack entero. Y este spawner lo vamos a poner por aquí. Tiene que ser de ocho por ocho, claro. Ocho por ocho es sesenta y cuatro. Ahí está, ¿vale? Entonces, ponemos el spawner que está por aquí abajo. Ojo, eh. Atención, vamos a poner el spawner más caro del servidor, chicos. Por aquí, esto es de ocho por ocho, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale, lo colocamos. Y van a empezar a paunear shulkers. Pero si ponemos rosas de Wither, los shulkers se van a morir. ¿Entendéis, no? Ahí está. Todo esto, todo esto, todo esto es shulkers. Ahí está. Pum, 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 pum. ¿Lo ves? Como aún no. Una es aquí. Esta hay que matarle. Ahí está. Lo matamos. Una es por aquí y la otra, bueno, pues nos sobra. Ahí está. ¿Lo veis? Se están tepeando. Entonces, se tepean a sitios que la verdad que, bueno, pues no hay que dejarles que se tepeen. Entonces, lo que vamos a hacer es llenar esto de slabs y de botones. Porque no se pueden tepear a sitios como botones. ¿Entendéis? Entonces, todo esto de slabs, básicamente para que solo se puedan tepear en sitios. ¿Lo veis? Se tepean en cualquier sitio. Vale, hacemos así. Y esto de slabs. Ahí está, ¿vale? Entonces, van a spawnearse aquí. Ahí está, todo botones. Ahí está. Perfecto, perfecto, perfecto. Deberían spawnear aquí dentro, donde las rosas de Wither. Vale, ahí lo tenemos. Aquí arriba no spawnean. Por aquí hay que matarlos. Todos estos hay que matarlos. Y aquí abajo hay que hacer otro sistema. Estos hay que matarlos, tal. Por aquí hay que hacer todo esto, rellenarlo. Porque por aquí vamos a poner vías. Ahí está, ahí está. Y todo esto que esté pasando por aquí, ¿vale? Tienes que poner también aquí abajo slabs también, para que no se tepeen. Y botones por los lados, por aquí un no también, ¿vale? Vale, pues nada, voy a terminar esto de las vías, chicos, y ahora nos vemos. Vale, chicos, pues ya tenemos básicamente la granja terminada, creo. Entonces, lo que hay que hacer es poner por aquí esto, este cofre, así. Ahí está. Entonces, vamos a poner... Uh, aquí falta un botón. Bro, es que justo al botón que falta se va a tepear, ¿eh? Vale, ponemos el shulker. Ahí está, vale. Y ponemos el rail. Vale, pues el rail va a ir recogiendo todos los shulkers que han muerto. Todas las especies de... Bueno, los drops que han dejado. Y lo va a ir metiendo aquí. Y hay que comprobar de que no se frene. Ahí no. Vale, no se frena. Ahí va a pillar velocidad. Eso es. Ahí pilla más velocidad. Hay que meter a lo mejor otro rail activador, ¿eh? Seguramente. No, no, yo creo que está bien de velocidad. Ahí se frena mucho. No, ahí está. Vale, pues eso es, chicos. Deberíamos tener por aquí dentro de un rato lo que viene siendo shulkers de estas. O bueno, al estar yo cerca y tener rango, me las da a mí cerca. Pero a ver si podéis comprobar de que se tepean aquí. Mira, ahí está. ¿Lo veis? Se están muriendo. Se están muriendo. Ahí está. Mirad. Se muere tal por las rosas de Wither, como veis. Y el drop lo va a coger la bagoneta. Ahora lo va a coger y lo va a depositar aquí. Va un poquito lento, pero bueno. Así si nos quedamos a FK, vamos a tener cientos y cientos de shulkers. Así que perfecto. Vamos a comprobar de que no se te pena un otro sitio. Vale, funciona la granja, tío. Funciona perfectamente la granja. ¡Yahú! Hay que quedarse FK y lo tenemos. Uno, tenemos de las granjas más productivas. Tenemos una de las granjas más productivas, brother. ¡17 tenemos! Tenemos 17 shulkers. Bueno, a ver, 17 no. Tendremos 8. 8 por barra AH venden. A ver, ¿qué venden en...? ¿A qué precio están las shulkers vacías? ¿12? ¿Tienes tú más? Ah, claro, tienes tú más. A ver, ¿a qué precio se venden las shulkers? Shulkers, 5.000. 5.000 por 10, pues mira, 50.000 en este rato, ¿sabes? O sea, para que os hagáis una idea del dinero que estamos farmeando. De hecho, en la granja de spawners también estamos farmeando un montón. Y nada, aún no habría que empezar a decorar esta casa. Bueno, no, es que esta casa no la vamos a quedar. Nuestra intención era venderla. Pero no, 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 la vamos a quedar, ¿no? Toca hacer otro edificio y vender el clan ese ya, tío. Y quedarnos esta, porque si tenemos esta granja, esta granja es mucho más productiva y da mucho más dinero que las otras. Así que yo haría otro edificio, vendería el clan, las granjas no sé si las vendería, y quedarnos eso. Y reclutar miembros para luchar contra el clan de cadena, bro. Eso hay que hacerlo sí o sí, ¿eh? Hay que reclutar miembros para pelear contra este man, porque nos la ha liado muchísimo, tío. Hay un tío que no para de decir de que vayamos a su tienda mini OP. ¿Dónde está? Por aquí. A ver, es midpro. Entonces, quiero comprobar de que si tiene cosas o no. A ver si podemos comprar. TPA, Smith. Ahí está. A ver si nos mata o no, si es TPA kill. Y bueno, vamos a ver si es de fiar y le podemos contratar en el clan, porque tiene una tienda OP. ¿Vale? ¿Tiene una tienda? ¡Oh, mama! Vale, Kit Aquan. Kit Medusa. Kit Nessie. A ver, cabeza de Arcel. ¿Cabeza de V Mario? ¿Cabeza de Dano? A la Nessie, tal, 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 tal. A ver, vamos a comprarle algo al pobrecito. Para recibir hay que dar. A ver, así que lo que vamos a hacer es MSG Smith Pro. Mira, amigo. Te regalo esto. Espera. A ver, chicos. Vamos a regalarle esto. Vamos a ser humildes por primera vez. Y le vamos a regalar por aquí. Esto, ya sabéis, chicos. Creo que la bondad siempre va a estar por encima. Una, recuerden que esta vale una pasta, porque se pueden hacer dos. 16 por 5.000, o sea, locura. Estos son 8.000 dólares. No, ¿qué coño? A ver, espérate. Si una shulker se vende a 5.016... Ostras, no, 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 no. Le iba a regalar 80.000 dólares. ¿En serio vale 80.000 dólares? Le voy a regalar una, dos y tres. Vale, le voy a regalar tres shulkers. Vale, le voy a regalar tres shulkers y alguna armadurita más. Algo le voy a regalar. ¿Imaginas que es un estafador? Barra Home Clan. Cuidado que se veía. Vale, le vamos a regalar también un beacon y diréis, Mario, ¿por qué estás haciendo esto y regalando cosas? Bueno, porque la verdad que... A ver, TPA, Smith Pro. Ya digo, chicos, me siento en deuda con la gente y quiero recompensarles a todos los jugadores que están jugando pues regalándoles cosas. Así que mira, por aquí esto y esto. MSG Smith Pro. Esto para que vendas en tu tienda y ganes más dinero. Ahí está, Smith. Así que como yo he hecho un acto de bondad, seguramente alguien me lo recompense. ¡Eh, hay un Enderman aquí! ¡Hay Endermites! Esto significa que alguien se ha querido colar en la granja. Ya se nos está descontrolando esto. No sé cuántos tickets habrá vendido un no, pero bueno, la verdad que no me hace gracia. Vamos a ver cuánto hierro... Aquí no han avanzado todavía. En la granja Enderman ni nada, pero vamos a ver cuánto hemos avanzado. Vale, vale, sí, 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 me sirve. Eh, chicos, la idea de hacer la granja esta es muy buena porque por aquí hay gente y siempre... Vale, perfecto. Están cargando la zona. Y como podréis sabido comprobar, tenemos un montón de hierro que vender. Así que pues nada, voy a guardar esto por aquí. De hecho, este hierro también me lo voy a llevar. Y no tengo para hacer barra craft, ¿no? Voy a pillar esta madera de aquí. Madre mía, esta granja es brutal, ¿eh? Esto es brutal. Vale, esto por aquí, perfecto. Voy a guardarme esto por aquí y molaría que estuviese ya el autocrafter. A tope, a tope, a tope con el hierro. ¡Madre mía! Podemos hacer una casa de hierro. Estaría guapo. No, no tiene ningún sentido. La verdad que no sé cuánto dinero hemos ganado con el hierro, pero varios millones, ¿eh? Eh, barra shop. Vale, eh... Ahí está, minerales. Vendemos esto. Vender todo, 65.000. Claro, es que esto se llena en horas. En cuanto los jugadores estén un montón de tiempo, pues se llena súper rápido. Tienes que tener en cuenta esto. Spawner de Endermans, que también, la verdad, que es muy lucrativo. Las Enderpearls se venden súper bien. Alguien tiene Spawner de Enderman. Vale, y lo que quiero ver es cómo narices se hace la granja de Endermans. No lo sé, ¿eh? Porque, claro, no se hace con agua, realmente. Entonces, ahí está. Tenemos seis Spawner de Endermans. Dios, cuántas armaduras. Madre mía, qué locura. Eh, chicos, la verdad que la granja de Endermans va a ser un lío. He buscado varios y he preguntado a varios usuarios, que me llevo bien con ellos, de cómo es y me la han enseñado. Básicamente es una locura, sinceramente. Lo que hay que hacer es una especie de agujero, ¿vale? Y vamos a tener que rellenar todo lo de alrededor para que los Endermans no se puedan tepear, porque sí es con agua, chicos. En efecto, es con agua. Así que no sé cómo lo vamos a hacer, la verdad. Habrá que rellenar todo. También alguno me ha dicho de que con el hielo, que pille hielo y lo rompa con la mano. Aprovechando que estamos en un bioma frío aquí al lado, barra Home Clan y barra Fly, vamos a pillar hielo y esto va a ser mucho más rápido. Por cierto, el nombre de Serranito, chicos, no me lo dejáis en comentarios de ¡Oh, Mario, te pilla el nick! Cuando literalmente ya sabemos que el nick de Serranito, pues eso, está más que liqueado. Me lo he cambiado hace tiempo, chicos. Vale, claro, porque rompemos esto y sale agua. Es más fácil. Vale, entonces vamos a venir por aquí. Vamos, 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 vamos. Y por aquí, ostras, claro, pero se van a tepear aquí los Endermans. Aquí dentro se van a tepear. ¿Cómo podemos hacer para que no se tepeen? No, chicos, creo que lo mejor va a ser hacerla super arriba. Lo mejor va a ser hacerla super arriba. Eso es. O super abajo, claro. Pero abajo también. Sí, 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 la vamos a hacer abajo. Mira, la entrada por aquí. Y por aquí vamos a hacer la entrada, la caída. O arriba o abajo. Para que no se tepeen a ningún lado. Así que habrá que rodear la granja y ver a ver dónde se pueden tepear. Si vemos que los Endermans se tepean es porque hay algo al lado, ¿sabéis? No sé cuánta distancia. Yo creo que hasta aquí ya no se tepean, ¿no? Tanta distancia no creo que se tepeen. No, no creo que se tepeen a tanta distancia. Vale, pues eso. Vamos a romper por aquí. Y por aquí hay que contar 8. Desde aquí hasta aquí. Para arrastrarlos. Lógicamente estos Endermans van a estar arrastrados hasta aquí. La granja lo bueno que tiene es que es automática porque como con el agua se mueren, pues es como buguear todo. Mira, 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 aquí hay una cueva. Aquí hay una cueva. Pues va a haber que tapar todo esto para que no se pasen, ¿eh? Va a haber que tapar todo. Bueno, chicos, me voy a quedar por aquí haciendo esto. Voy a tapar todo. Incluso con slabs creo que se tepean, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. Y por aquí también 8. Las paredes van a ser aquí, pero todo esto hay que taparlo. Obviamente, porque así no se tepean los Enderman aquí. Entonces, esto agua. Agua, más agua. Todo esto hay que inundarlo. Es rápido. Lo bueno es que es súper rápido. Y si hay algún bloque así, pues lo tapamos tal que así. Ponemos agua por aquí y agua por aquí. Y seguro que se llena. Mira, mira, mira. Es que es súper rápido, en verdad, ¿eh? Pensaba que me iba a llevar mucho más tiempo, chicos. Pero todo agua. Vale, por aquí los Enderman lo bueno es que ni caben. Ahí no se pueden tepear. Por aquí no se pueden tepear a ningún lugar. Perfecto, vale. Pues este lado cerrado. Aquí tampoco se pueden tepear. Muy bien. Es bastante rápido, en verdad, ¿eh? Un Glowstorm Glowen de este, ¿cómo se diga? A todo este lado de aquí no se podrían tepear. Pero nada, chicos. Yo me quedo picando. Y ahora nos vemos. Estaba yo picando por los alrededores para ver... ¿Cómo se dice? Si hay zonas donde puedan spawnear bichos. Y sí, en efecto. Por aquí hay un montón, tío. Vamos a tener que poner todo esto de, básicamente, agua. Para que nadie pueda spawnear. Barra Anderche, tío. Tengo que tener un pico por aquí. Pues no tengo picos. Vale, soy humildario. No tengo picos. Pues nada, todo esto es lleno de agua. Para que no spawneen. Así que no creo que tengamos problema. Pero por aquí, por lo menos... A ver, seguimos estando bastante lejos. Pero... No sé. Yo, por si acaso, voy a hacer esto, esto y esto. Y voy a hacer esto para que el agua, pues, eso. Fluya y no se tepee ningún mob por ningún lado. Mira, por aquí se le podrían tepear. Ahora no. Ahí está. Yo creo que de momento va guay, ¿eh? Por aquí, por aquí. Ya tú sabes. Creo que es mejor ponerlo en el aire. Fíjate, ¿eh? O poner un bloc aquí para que se choque y se expanda. Por aquí sí, ahí, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Es otro bioma o...? O no sé. A mí que me lo explique, la verdad. Ah, porque creo que la lava... Espérate, la lava la voy a quitar. Aquí sí va. Nah, esto se soluciona así. Por ejemplo, aquí no pueden spawnear. Aquí sí pueden spawnear. Pero aquí no. ¡Hala! Y aquí sí pueden spawnear. Así que hago así y ya está. Y este bloque lo quito. Aquí sí podrían. Pero si amplío esto, se expande. Y ahora no podrían spawnear. Ahí está. Bueno, pues eso. Si se ponen en algún sitio, chicos, que la verdad es que hemos reducido bastante la zona de spawneo, pues iremos reduciéndolo. Por ejemplo, aquí sí. Esto habría que poner aquí algo, la verdad. No sé ni dónde estaba. No sé ni dónde. What the fuck. ¿Dónde estaba mi granja? ¿La he perdido? Sí, por aquí. Vale, igualmente da igual. Creo que lo considero bastante lejos. No sé cuánta zona de spawneo tienen los endermans. Pero bueno, el caso es que... A ver, espérate. Ahora sí que sí. Jome, clan. No me cuesta nada pillar un pico normal. Este, por ejemplo. Ahí está. Voy a llenar todo esto de todo el sitio que he vaciado. Y a la barra back. Y hacemos así. Ahí está. Agua para todos. Lo he hecho bien. Perfecto. Agua para todos. ¡Vámosle! Ahí está. No sé yo si se van a tepear los endermans. Aquí segurísimo. O sea, aquí lo tengo claro que sí. Pero bueno, lo voy a llenar ahora de agua. Hombre, esto es mucho más rápido. Muchísimo más cómodo con el agua. No sé quién me dio este protip. Pero GG. Gracias, amigo. Ahí está. Vale, pues lo tenemos. Entonces hay que poner un spawner aquí. Espérate. Ostras. Con los chunks. Vale. Uno aquí. Otro aquí. Otro fuera del chunk. O sea, tres. Y otro en este chunk. Otro en este chunk. Y otro en este chunk. Vale, yo creo que aquí... Uy, aquí hay uno. Pues lo ponemos en este. Vale, pues con poner los spawner ahí... Creo que lo tendríamos. Se van a tepear 100% aquí. Así que hay que hacer algo. Pues mira. Eh... Fíjate lo que te digo. Cierro esto así. Creo que le pongo escaleras. Y ya está. O le pongo agua y que bajen con el fly. O que tiren barrajome. Agua así. Esto se llena de agua. Esto se llena de agua. Ahí no se pueden tepear. Esto así tampoco. Abajo también pondré agua. Y aquí hasta arriba no creo que llegue el tepeo de los endermans. ¿Sabéis? Vale, pues endermans. Por aquí spawner. Venga, por favor, que funcione la granja. Bueno, espérate que creo que lo he hecho mal, eh. Ah, no, vale. Los endermans caen aquí. Entonces, una vez que están aquí, pues con poner agua debería valer. Y esto hay que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y deberíamos llegar hasta aquí. No, uno más. Claro, son 10. Son 10. Ahí está. Vale, pues aquí no se tepean porque son, lógicamente, de 2 de altura. Es decir, los endermans no caben por ninguno de este lado. Aquí sí cabrían. Son 3 de altura. Pero hago así, hago así para caer, que caigan los usuarios. Y ya está. Y por aquí matamos los endermans. Por aquí no se pueden tepear. Pues vale, vamos a probarlo. A ver si funciona. Uno por aquí. Ahí está. A ver si... Oh, spawnean y... Mierda, se tepean. Otro por aquí y... Este no se tepea. Sí, se han tepeado para allá. Se han tepeado para allá. Otra vez. 3. Anda, me queda uno más. ¿Lo podré poner por aquí? Vale, pues sí, chicos. Los endermans se están tepeando. Se tepean para... A ver dónde veo dónde se tepean. ¿Se tepearán para acá? ¿En serio serán tan guarrillos que se tepearán para acá? ¿Dónde están? Hola, tú, si llega el ratio hasta aquí. Esto es lo más barato que hay. El hielo, la verdad. Entonces, pues mira. Hielo para todos lados. Hielo para todos lados. Yo hago así y me quedo tan tranquilo. Todo lleno de agua. Seguro que no se tepean. Sí, 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 se tepean, ¿eh? A ver si es que la mejor esta zona... Esta zona lo mejor es taparlo así que hay dos bloques y dos bloques, ¿sabéis? Es ir haciendo así. ¡Fuera! 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 Chicos, creo que lo tenemos más que terminado. Los endermans no se tepean. Vale, sí. ¿En serio, tío? ¿En serio se tepean? No, no. Espero que no. ¡Ahí está! Creo que ya no se tepean. ¡Y deberían caer aquí! Eh, vale. Sí, 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 sí. Están cayendo. Ya no se tepean. Guay. Tenemos un montón de enderpells. Bueno, creo que sí se siguen tepeando, ¿eh? Sí. ¡Eh! ¡Se tepean! No, tío. Se siguen tepeando. ¿Dónde se tepearán? Es que antes he visto partículas arriba. Como se tepean aquí arriba tenemos un problema, ¿eh? No me lo creo, chicos. ¡Sí se tepean! Pues nada. Habrá que tapar esto también. ¡Sí se tepean por aquí! ¡No, no, no, no! Espérate. Con taparlo con slabs da de sobra, ¿eh? A ver, barra craft. Si lo tapo con slabs, claro, ya no tiene espacio. Con hacer esto así, ¿sabes? De dos de altura ya está. O sea, me estoy volviendo loco tapando con hielo, con agua. Creo que es el único sitio donde se podrían tepear alrededor, ¿eh? Realmente creo. A ver si por aquí ya no se tepean. Aunque va a quedar más feo este camino, pero bueno. Una granja de endermans megaproductiva es lo mejor que podemos hacer. Y esto aquí lo voy a inundar. Por aquí tapamos y lo inundo. Si total, esto va a ser para ganar dinero. Uno fuera, otro fuera y otro fuera. Tiramos endermans por aquí. ¡Ay, que me sofoco! Y creo que por aquí deberían, claro, también se van a tepear aquí. Ahí está. No, falta un bloque más. ¡Madre mía! Está al milímetro. Y por aquí ya debería haber... ¡Ojo! Hay más endermans, ¿eh? Hay más endermans. A ver si funciona ya. O no se tepean. Dime que no os tepeáis. ¡No se tepean! ¡Dios! Creo que tenemos la mejor granja de endermans, chicos. Y encima se puede hacer automática porque es que literalmente, si lo que hacemos ahora es poner, ¿cómo se dice? Agua aquí, pues ya está. Se van a morir todos y con shulkers, como con los golems con lava. Ahí está. Ya no se tepean bien, chicos. Pues tenemos otra granja. Así que nada, vamos a ir dejando este episodio por aquí con la granja esta terminada. Lógicamente hay que decorarlo y demás. Pero espero que os haya gustado mucho este episodio. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! Por cierto, tenemos que forjar un clan contra cadenas. Y nos vemos en el próximo.